Te invito por favor te suscribas al canal y activas la campanita de notificaciones y no olvides de dejarme tu poderoso like, ya que te estaré diciendo donde y cuando ver este partido totalmente en vivo, además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito, suscríbete ya y no olvides de dejarme tu poderoso like. Emocionante partido que nos trae la Copa del Rey, donde se enfrentará el Real Madrid frente al Elche, dejadme en los comentarios el equipo que crees que ganará y por qué, que los estaré leyendo a todos. Campeones, el máximo exponente de esta temporada en la Liga Española, el Real Madrid se encuentra en la primera posición de la tabla de clasificaciones de la Liga con un puntaje perfecto. Y en su último partido el Real Madrid, llega a este partido después de haberle ganado al Athletic de Bebao por 2-0, donde el Real Madrid hizo un excelente partido y eso se vio reflejado en el resultado. Con goles de Lucas Modric y Karim Benzema, el Real Madrid en estos últimos partidos está invicto, todos los ha ganado con diferencia. Sin duda el Real Madrid está haciendo un excelente trabajo, campeones, si ustedes creen que el Real Madrid podrá ganar este partido. Por otra parte el Elche llega a este partido después de haberle ganado al Villarreal por 1-0, de igual forma el Elche en sus últimos dos partidos los ha ganado. Futboleros, ustedes creen que el Elche podrá ganar este excelente partido, pero bueno, el horario del partido es el que te está apareciendo en pantalla. Este partido lo podrás disfrutar totalmente en vivo por la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica y Sky Sports para México. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram que estará en la descripción de este video crack y nos vemos en un próximo video. Chao.